Hola, ¿qué tal? Les cuento que Atexco realizó un estudio en 63 universidades del país con 247 decanos y docentes para saber cuáles son los mejores 100 candidatos del Senado de la República. Y en esta lista se encuentra Eva María Uribe. Me siento muy contenta y para mí realmente fue una sorpresa, pero sí le puedo decir a los colombianos que si Eva María llega al Congreso de la República por Senado del Centro Democrático número 29, Eva María Uribe va a trabajar por los colombianos con mucho juicio, con mucha dedicación. En este listado también se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y María del Rosario Guerra, entre otros aspirantes del Centro Democrático. Desde Bogotá, Yomari Benavides.